Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por instrucción del INAI, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, debe dar a conocer los montos invertidos dentro de la CFORE Básica II del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, Pensioniste, en la empresa ICA, así como el rendimiento obtenido y la situación de la inversión entre 2015 y marzo de 2018. Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado Rosendevgeny Monterrey Chepov destacó la importancia de transparentar esta información, pues se trata de recursos que inciden en el manejo del Fondo de Pensiones. Más aún si se considera que existe una preocupación real sobre la inversión que se realiza por parte de las AFORES, sobre todo considerando que es del conocimiento público que en agosto del año 2017 la constructora ICA anunció su concurso mercantil con plan de reestructura, junto con sus subsidiarias, por la insolvencia de sus adeudos. Y más relevante aún, que parte de las acciones invertidas en ICA son directamente las cuentas individuales de los trabajadores que son administradas por pensionista a través de sus CIEFORES. En respuesta al solicitante de esa información, el sujeto obligado indicó que se encontraba protegida por los secretos comercial y bursátil, toda vez que su difusión pondría en riesgo la posición de la emisora ICA en el mercado de valores. Sin embargo, también le señaló que las inversiones realizadas por pensioniste estaban a disposición del público en el portal electrónico del instituto. Inconforme al particular, acudió al INAI, argumentando la ilegalidad de la respuesta y la violación de su derecho al acceso a la información. Sin embargo, en alegatos, el Issste reiteró su respuesta inicial. En el análisis del caso, la ponencia del comisionado Monterrey Chepov localizó un comunicado con fecha del 20 de marzo de 2018 en el que la dependencia reconoce una inversión de pensioniste en acciones de la empresa ICA, que ascendió al 0.2% de un monto total de los activos administrados, concretada en agosto de 2015. De esta manera, en el proyecto de cuenta respecto a la reserva sobre si se realizó o no una inversión por parte de pensioniste a través de la CIEFORES básica 2 con la empresa ICA, se considera que no es procedente, considerando que el análisis al vínculo electrónico que el propio sujeto obligado proporcionó al particular relacionado al boletín que informa respecto a las inversiones que realiza. Se logró advertir un comunicado de fecha de marzo, del mes de marzo del año 2018, el corriente, en el que se informa que en agosto del año 2015, pensionista realizó una inversión en acciones de la empresa ICA, inversión que se especifica, equivale al 0.2% del monto total de activos administrados por el organismo. De ahí que, al tratarse de información publicada por el propio sujeto obligado, en el que se asume de manera específica que pensioniste realizó una inversión con la referida empresa, resulta evidente que no actualiza la prueba de daño que hizo valer el sujeto obligado. Así, el Pleno del INAI revocó la respuesta del Issste y le instruyó a entregar los montos invertidos de la CIEFORES básica 2 de pensioniste en la empresa ICA, así como el rendimiento obtenido y la situación que guarda la inversión. Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales.